La unión de muchos científicos lo que hacen es pues cada disciplina tiene su área específico, se lo juntan y hacen este tipo de cosas por ti. Claro, claro. ¿Cómo lo ves? Muy duro. Muy duro. Muy duro. ¡Verdale! ¡Ándale! ¿Cómo ves la tecnología? Sí, Santiago, ¿no? Probado, estoy ahí arriba. Bueno, es que no va muy rápido. Uno quisiera así más rapidez, ¿no? Le gusta la rapidez. ¿Cómo se llama el este que en Europa se usa mucho? Pero las dos cuerdas para el barrio. Ah, sí, que hablamos una vez en el primer lugar. Oh, no me acuerdo. Que de hecho está en el distrito también. Ya está. Algunos policías. Ciclo, ay, ¿cómo se llama? Está muy padre ese. Dijo, no me acuerdo ahorita el Nobel, pero sí, ese alcanza más velocidad, como 30 kilómetros por hora. Aunque es muy pequeño, o sea, muy, muy, la velocidad es muy lenta, pues, el mejor que esta, ¿no? Que es chupo. Y es como el patrio del diablo. El patrio del diablo. Pero, bueno, ahí está este animalito, ¿cómo lo podemos llamar? Robotcito, o una base, un sistema de locomoción. O sea, es parte de lo que la ciencia está creando. Y que, pues, forma... ¿En dónde fue el marco? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Y es una copia de un airbag de... Y es una copia de un airbag de... ¿En Estados Unidos? ¿En Estados Unidos?